He visto lo de... Bueno, no sé si tirará pa'lante. Yo ya he visto que el Joe Biden aceptó, acordáis de la noticia que vimos hace un tiempo, de que querían prohibir TikTok en Estados Unidos. Hace unos días el Joe Biden firmó que sí. O sea, eso como que se admitió y tiraba pa'lante. Royo que iban a prohibir TikTok en Estados Unidos, lo cual es una movida. La verdad, ya fuera de las coñas de bombardeo en TikTok, es una puta movida gorda prohibir así una aplicación que era todo por el tema de los chinos, ¿no? De la información que se le estaba dando al gobierno chino y su puta madre. Lo que no sé es si tirará pa'lante de verdad o al final tendrán que recular. No tengo ni idea, no he leído nada al respecto. ¿Alguien sabe qué está pasando con eso? A ver. Biden aprueba la venta de TikTok con ultimatum de un año. Hostia, esto ha salido hoy. ¿Por qué la prohibición de TikTok de Estados Unidos puede ser solo el principio de una pesadilla? El gobierno de Biden dice que quiere desinvertir en TikTok, no una prohibición. Pero los retos de desvincular la de su matriz ByteDance con sede en China podrían hacerla inevitable. Yo, con absoluto cero conocimiento del tema, creo que esto no va a pasar, ¿no? No creo que ocurra, ¿no? ¿Dónde prohibieron TikTok? Porque TikTok ya está prohibido en algunos sitios de Estados Unidos, ¿verdad? No, Estados Unidos no, coño. TikTok está prohibido en... Ah, ¿y dónde coño era? En la India y en otro sitio, Badajoz. Badajoz, Badajoz. Perú, no un momento, ¿solo era en la India? ¿Seguro? A ver. También hay preguntas urgentes sobre si una prohibición de TikTok lograría lo que los líderes estadounidenses esperan. Un informe de Forbes reveló que años después de que India prohibiera TikTok en 2020, TikTok y ByteDance seguían teniendo amplio acceso a datos sensibles sobre muchos de los 150 millones de ciudadanos indios que alguna vez utilizaron la aplicación. Vaya movida, tío. Vaya movida el tema, la época esta en la que vivimos de hace ya unos años, ¿no? De la información y de lo vulnerables que somos y de todos los datos que se tienen sobre todos y cada uno de los que estamos vivos y hemos aceptado la descarga de esa aplicación y el registro, toda la letra pequeña que jamás nos hemos leído, jamás, jamás, jamás. Y toda la información que das, ¿eh? Como es lo que dicen siempre, ¿no? Esto no es gratis, TikTok no es gratis. Y esto es información a cambio de... Igual que Facebook, igual que WhatsApp, igual que absolutamente todo, ¿no? Es una puta movida. Ahora, ya depende de... Yo que sé, a mí personalmente, como que me la pela un poco, ¿no? Entiendo que haya gente que esté más rayada con esto, ¿no? Y viva más paranoica con estas mierdas. Pero tampoco sé qué va a pasar. Entiendo que los de TikTok están cagándose en su puta madre, ¿no? Porque prohibir TikTok en Estados Unidos es que no es ninguna puta tontería, ¿eh? El dueño de TikTok ha dicho que antes muerta que sencilla, ¿no? No, pero en serio. Dijo que prefiere que TikTok sea baneada de Estados Unidos que venderla. Pero que igual lo van a llevar a los tribunales. USA quiere silenciar TikTok no porque sospechen de que sea una app espía, sino porque la información se mueve libremente dentro de la aplicación y ellos no tienen ningún control para bloquear lo que deseen dentro de ella. Sí, claro, que no... Que no pueden meter mano, básicamente. ¿No? Pero me puedes pasar el clip de Joe Biden diciendo antes muerta que sencilla, por favor, para verlo aquí en directo. No hay forma de sacar la parte estadounidense de TikTok y vendérsela a alguien, dijo Gerstle a Forbes. China nunca va a permitir que los algoritmos que hacen de TikTok lo que es, la sofisticada aplicación que se convirtió en la más popular del mundo en solo dos años, tengan un nuevo propietario no chino, lo que acabaría por completo con el valor del resto. No hay ningún mundo en el que esto tenga sentido económico y nadie va a comprar un TikTok en Estados Unidos que no tenga el algoritmo. Pero no harían ellos su propio algoritmo, claro, pero nunca llegarían a el potencial, la perfección y la efectividad que tiene el algoritmo chino, el que hicieron ellos, ¿no? Porque entiendo que su algoritmo obviamente no lo van a vender. Te dan la aplicación, pero el algoritmo te hace todo el tuyo, ¿no? Claro, y que de aquí a que hagan un algoritmo que funcione igual de bien que el algoritmo de TikTok, pues imagínate, ¿no? Claro, a mí esto me parece de puta madre, pero ¿y en España cuándo, tío? Aquí sí, lo que tú quieras, ¿no? ¿De qué, seis TikToks? Sí, hermano, venga, ya os la arregláis, pero ¿y aquí qué pasa, tú? Aquí estamos dormidos, hermano. Aquí qué pasa, hazlo Pedrito. Mi Pedrito está ahora para pensar en el TikTok, yo creo. Bueno, pues eso, cuando se prohíba me vais ahí, ¿vale? Y hacemos un extensible. Vale, vamos a ver. Entonces, señores, hoy full historia en el Red Dead Redemption 2. Hoy domingazo de cafelón, cafelón, cafelón. Red Dead Redemption 2 hasta las 4 de la mañana. Full historia todo el rato, increíble, vamos a ir a capítulo 4 directamente, seguramente. Tengo cositas de las que hablar, tengo cuatro mierdas guardadas. ¿Os apetece un ratito de ya chatin tranquilito? Yo ya me he terminado el café, pero si os apetece un ratito de ya chatin, yo tengo aquí mierda guardada. Por cierto, me habéis pasado que yo liqueé la receta. Es que esto no me acuerdo yo, ¿eh? Me habéis pasado esto. El segundo Reddit que hice aquí en Twitch. No históricamente, porque esto estaba ya en YouTube antes. Dije esto, Juan Andrés y Guille grabando. No, no, o sea, Juan Andrés y Guille grabando, ¿por qué? Si lo máximo que hacemos es una tarta de queso, unos polvorones, un turrón de chocolate. Grande Lolito, muy humilde. Es que me la ha pasado el clover y he pensado. Yo dije esto antes de que saliera el video, de que incluso lo grabáramos. Aquí no habíamos ni grabado. Pero es que no me acuerdo ya, tío. Ha pasado tanto tiempo. Yo esto lo dije a posta, lo dije sin querer, se me escapó o lo dije sabiendo. O sea, lo dije en plan, esta gente no va a saber que vamos a hacer unos polvorones. No sé por qué coño está esto aquí, tío. No tengo ni idea de por qué lo dije hace tantísimo. No lo habíamos grabado, no, no. Esto es diciembre de 2021, creo. Un momento, espérate. Sí, sí. 27 de diciembre de 2021. Y el video lo grabamos en enero del 22. Aquí no habíamos ni grabado el video. Y ya suelto aquí, que polvorones. Pero yo quiero hacer otra pregunta. ¿Qué polla os importa? O sea, ¿por qué le estamos dando este misticismo a unos putos polvorones de mierda? ¿Me entiendo lo que te digo? ¿Qué más da? Volveremos a hacer otra receta, tío. En Navidad ya no, porque en Navidad el Guille tiene un crío de dos meses. Madre de mi vida, tío. Qué locura, ¿eh? ¿A cuánta gente le pegó el shock emocional fuerte cuando se enteró? Hombre, más que a nosotros en la vida. Pero seguro que hay mucha gente que se tuvo que quedar en plan... ¿Qué? ¿Qué cojones? Se agotó el tiempo. Y yo, entramos ya... A ver, tener un hijo no termina tu vida. ¿Me entiendes? O sea, estamos aquí como dramatizando. Tener un hijo no significa que ya está, se ha acabado. Hombre, en parte, gran parte de tu vida tienes que dedicarla ahora, obviamente, a ese chaval. O a esa chavala, ¿sabes? En plan, chavala. Pero tienes que dedicarlo a tu puto hijo. Entonces, ya no eres la misma persona en el sentido de ya no tienes ninguna responsabilidad. Ahora tienes una responsabilidad y la más grande de la historia, ¿sabes? Entonces, no significa que se acabe tu vida, pero si es verdad que ya está, ya uno ha dado el paso. Y si sale una actualización del Lizard Company, no vamos a jugar ya. Y si queríamos hacer el Team Hardcore 3 o 4 ya, tampoco podemos. ¿Este va a ser el último Skyblock de la historia? Pensadlo, eh. ¿Se acabó? ¿Por qué os pensáis que muchas veces os digo ello? Disfrutad el momento mientras dure. Disfrutadlo. Dejad de pedir lo siguiente todo el puto rato. Dejad de exigir, de pedir. ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo lo otro? Hermano, disfruta de lo que tienes delante. Porque algún día no estarás. Se acabará. Y dirás, hostia puta. Y eso es porque quille. Pero cuando... Aquí un servidor... Cuando pase. O cuando pase con André. O cuando pase con el... Ya está. Hasta luego. Que sí, que menos 13 todas las tardes juega el Day by Daylight. Que sí, hermano. Pero menos 13 se levanta, picha, y tiene un calendario que cumple a rajatabla. Tiene un Excel, el cabrón, colgado de la nevera. ¿Vale? Digitada. Y como no lo haga, se pega con un látigo en la espalda. Pero nosotros somos unos reventados. ¿Me entiendes? No tenemos esa organización. A lo mejor, cuando tiene un churumbé, pues ya esa organización... Es como que en la cabeza te hace clic. ¿Sabes? Y dice, vale, ahora hay que organizarse. Cuando ya tiene esa responsabilidad, entonces, a lo mejor, no es el fin. Pero, sin duda, es un punto de inflexión. ¿A ti qué te va a dar? Ay, Dios mío de mi vida. A mí me va a dar un clic, de verdad, seguro. Me tiene que dar, ¿no? Digo yo, si no, ¿qué cojones pasa?